22 de enero exitosa Perú, así que atento a la programación porque todavía nos quedan hasta las 8 de la mañana programación y ahí por supuesto usted va a seguir con toda la información en vivo a través de éxitos. Ahora vamos a regresar al tema a razón de lo ocurrido en Ventanilla, este desastre ecológico, esta tragedia ecológica ocurrida allí por el derrame de 6.000 barriles de crudo de petróleo y esto ha nuevamente puesto en evidencia este espíritu que tenemos los peruanos de cuando existe una desgracia y la autoridad demora en hacer acciones. Estamos allí los peruanos y justamente tenemos sobre este tema un enlace vía Zoom con Arturo Alfaro Medina, él es ecologista y presidente de la ONG Vida a razón de qué hacer finalmente si nos encontramos con un animal lleno de petróleo, de los muchos que han estado viéndose en estos días en las playas de Ventanilla y otras más de la zona hasta llegar a Chancay, incluso hasta Barranca llegó un pingüino que estaba su cuerpo embarrado con petróleo y también a razón del cabello como tal, que es una herramienta y es importante saberlo para poder mitigar el daño del petróleo, pero más detalles nos va a dar por supuesto Arturo Alfaro Medina que ya está con nosotros en Vida a Zoom. Arturo, bienvenido a Exitosa. Muchas gracias Iván, buenos días y como señalas pues estamos todos sumando esfuerzos para contribuir en las soluciones a los problemas que ha causado el derrame de petróleo que ha impactado ya desde Ventanilla hasta Chancay y en el que como bien señalas parte del impacto está en la fauna silvestre por un lado, donde hay muchos grupos de voluntarios que están acudiendo a ese rescate de animales y a los cuales lo que nosotros les sugerimos es aquellos que no tienen mayor conocimiento o experiencia que lo que hagan es tratar de retirar el animal no más de la fuente de contaminación, aislarlo, buscar que darle una atención primaria que puede ser la limpieza del plumaje con un champú o entonces le bebe puede ser o incluso también hay un producto como el biosolver por ejemplo, no que este producto tú lo echas al animal y le limpia todo el petróleo, quiebra la molécula del hidrocarbueno y con eso ayudamos a limpiar al animal, pero tenemos instituciones que ya están trabajando el tema, por ejemplo el CERFOR que es la autoridad del estado en temas de fauna silvestre, ellos están haciendo rescate de animales, ellos están en este momento trabajando con los voluntarios y con sus propios personales, entonces si encontramos un animal, bueno, tratar de darles auxilio, de preferencia tener algún veterinario que nos acompañe, que nos ayude en esto, los grupos de voluntarios deberían de tratar de tener veterinarios voluntarios y comunicarse con el CERFOR que está estableciendo con el parque de leyendas un sitio donde se puede rehabilitar a los animales Es importante este mensaje porque es cierto, a razón de lo ocurrido y a razón de los videos que se han podido ver de estos animales que lamentablemente están embarrados con petróleo, muchos han empezado a acudir a las playas afectadas a intentar rescatar, se han visto videos donde inclusive en la misma playa les empiezan a echar agua En la intención clara de ayudar, pero digamos, esto sí podría perjudicar aún más el estado del animal afectado Por ejemplo, el ave tiene un plumaje que lo protege de que su piel se enfríe mucho, por ejemplo, que se moje tanto, porque si no, no podría tener esa capacidad de volar Pero cuando nosotros necesariamente tenemos que lavar al animal del petróleo, lo vamos a mojar en toda su piel y esto le genera un enfriamiento Pero es inmediato después de esa primera acción primaria, por ejemplo, que hay que sacarle el petróleo de todos modos, hay que limpiarle los ojos, ojalá que los ojos no se le hayan dañado Lo puede dejar ciego el petróleo, ¿no? Bueno, como ya sabe el animal mojado en su piel, en las aves sobre todo, luego hay que darles calor, hay que llevarlos a sitios donde tengan calor Algunos de los que están haciendo, si hay un sol intenso, lo pueden poner al sol, pero si no, lo que hay que hacer es darles atención, ¿no? Dentro de la imagen tenemos ahí un pingüino de Humboldt, una especie que está en 10 de extinción Entonces, al animal, así, tenerlo, darle la atención primaria y después llevarlo con el surfor Nosotros en Ancón, por ejemplo, estamos apoyando al surfor, tenemos un punto donde el surfor está llevando los animales que rescata, junto con los voluntarios Es algo que estamos manejando con la Municipalidad de Ancón, entre Las Conchitas y Miramar Entonces, ahí llevan al animal en ese local que tenemos, le dan la atención primaria y de ahí ya lo llevan al Parque de las Leyendas para la rehabilitación del animal, ¿no? Lo que voy a enseñar es que hay que tener esos cuidados y estamos canalizando eso, ¿no? Correcto. Ahora, es cierto, porque en todo caso, si bien hay esta intención de ayudar, pero lo que se recomienda directamente es comunicarse con las instituciones especializadas Justamente para salvaguardar la integridad de estos animales, de esta fauna afectada por el derrame de petróleo Sí, yo creo que acá hay dos entidades a las que hay que comunicarse Una es el surfor, que es la autoridad del Estado que ve estos temas Y también yo tengo entendido que Repsol ha contratado ya una empresa que sea a cargo también del tema de rescate de fauna silvestre Entonces, esta empresa ya estaría en la obligación, ¿no? Contratada por Repsol para que acuda Correcto. No conozco el teléfono actualmente, voy a comunicarme con la empresa para que nos indique, con Repsol para que nos indique cuál es esta empresa Que lo haga público, para que esa empresa también actúe, ¿no? Pero el surfor es la autoridad, al final todos tenemos que canalizar con el surfor Y esos son el servicio forestal y de fauna silvestre, son los que ven el tema de los animales, ¿no? Arturo Alfaro, gracias por la comunicación importante, lo que nos has detallado Tú eres ecologista y presidente además de la ONG Vida, razón de qué hacer y qué no Si nos encontramos un animal lleno de petróleo, producto de este derrame de crudo en el mar peruano Sobre todo en la costa de Ventanilla Son las 7 de la mañana, una pausa comercial, regresamos de inmediato con más información aquí en Éxitos a Perú